Monstruos marinos más increíbles de la prehistoria. Bacilosaurio. Su nombre significa rey lagarto, pero en contra de lo que esto significa, no se trata de un reptil, sino de un inmenso cetáceo que midió entre 15 y 18 metros de largo. Es decir, que era tan grande como el tiburón megalodón. Vividió en el océano entre los 40 y 35 millones de años, y sus restos se han encontrado en Estados Unidos, Egipto y Jordania. Tenía 70 vértebras, pero a diferencia de las ballenas modernas, cuya columna tiene huesos compactos, estas eran huecas y llenas de líquido, razón por la cual no podía aguantar el peso del agua ni sumergirse a grandes profundidades. Haeckelopterus. Es el género más grande de atrópodos conocido. Divina el depónico temprano, en las aguas costeras de los estaurios y en los ríos. Existen dos especies, la Haeckeloptero haweli, que habitó en Wyoming, y la Haeckeloptero renaniae, que como su nombre lo indica, habitó en la actual Renania, Alemania. Esta última especie es realmente importante. Los restos fósiles indican que sus tenazas medían 45.5 centímetros de longitud, lo que ha llevado a establecer su longitud total en 2.6 metros de largo. Esta langosta era más grande que un ser humano y más mortífera. Duncleosteus. Su característica principal es que tenía acorazadas la cabeza y la zona que la rodeaba, lo que lo convertía en un nadador lento, pero poderoso. Alcazó los 10 metros de longitud, es decir, era más grande que el gran tiburón blanco. Los Duncleosteus tenían un par de placas afiladas en la mandíbula en lugar de dientes, de forma similar a un pico. A pesar de lo pesado que esto podía resultar, sus pauses se podían abrir en 20 milisegundos, es decir, súper rápido, y cuando ésta se cerraba, producía una fuerza de 2 toneladas. El Asmosaurio. Fue un monstruo marino que vivió en el mar interior occidental, un océano que quedaba en medio de lo que ahora es Norteamérica hace 80 millones de años. Pudo medir hasta 13.7 metros del largo. Solo su cuello medía 7.1 metros. Tenía 72 vértebras y a pesar de lo largo que era, no fue muy flexible, siendo imposible doblarlo como una serpiente. De hecho, servía más como un timón para el resto del cuerpo. El Asmosaurio nadaba detrás de los bancos de peces y usaba su cuello para capturarlo. Sus dientes sobresalían de su boca y terminaban atravesando a las presas como malvaviscos. Megalodón. El Carcharodón megalodón tuvo una longitud de entre 15 y 18 metros y pesó entre 47 y 59 toneladas. Vivió entre los 23 y los 2.6 millones de años, desde el oligoceno hasta el plioceno. Su aspecto era muy parecido al de un tiburón blanco actual, aunque mucho más grande. Sus dientes medían 18 centímetros de alto y presentaban los mismos bordes aserrados que los del tiburón blanco. Aunque, a juzgar por el tamaño de sus dientes, el megalodón prefería atacar las zonas con hueso y si se trataba de una ballena, le mordía la cola para inmovilizarla. ¿Te gustó esta lista? Entonces sígueme en todas mis redes sociales para ver más contenido.